Durante mucho tiempo, hemos observado que los apodos a las mujeres empoderadas han ido cambiando, desde el viejo pero nunca fuera de moda perrísima, hasta el eso mamona. Hemos vivido esta evolución, hasta que llegó una artista, un personaje musical único en su tipo, el cual creó una nueva generación de mujeres. Estas fueron bautizadas como bichotas. Y el día de hoy te vamos a contar la historia de la reina de las bichotas. Bienvenidos a Live Music, el día de hoy, Karol Hill. Originaria de Medellín, Colombia, Carolina Giraldo Navarro, nació un 14 de febrero de 1991. Hija de Marta Navarro y Guillermo Giraldo, su nombre artístico es una clara referencia a su nombre y a la primera letra de su apellido. No hay más. Carolina, Karol. Giraldo, G. Pero bueno, su talento comenzaba desde pequeña en casa. Era una niña desenvuelta, feliz, con ganas de cantar todo el tiempo. Su padre también es músico y es quien más ha apoyado su carrera. Cuando tenía 15 años, entró a la versión colombiana de The X Factor. O sea, Factor X Paisa. Lo curioso es que Karol no estaba muy entusiasmada por concursar, ya que no se sentía cómoda mostrando su talento fuera de su entorno familiar. Pero Factor X significó un rotundo éxito en su vida, ya que le ofrecieron su primer contrato musical. Karol firmó con Flamingo Records y Diamond Music. Su historia musical comenzó ya desde el 2007, lanzando sencillos durante años. Sin embargo, no despegaba y me salió rima sin esfuerzo. Su ascenso fue horrible, ya que muchos no le daban crédito a su esfuerzo. En el entorno de la música urbana, era buleada por ser mujer y por su cuerpo. El reggaetón parecía ser una pesadilla para ella. Pero Karol tenía su objetivo bien definido. Fue así que en el 2010 se unió a Raycon como corista. Pero Karol tenía más ambiciones y junto a Raycon lanzaron dos sencillos. El primero fue Tu Juguete y el segundo fue 301, que fue la canción que le ayudó a tener más vista internacional y apoyo fuera de Colombia. Pero ella quería brillar por sí misma sin tener que depender de un hombre al lado. Karol decidió dejar a Raycon para concentrarse en su carrera, ya que por fin había visto resultados. Y fue así que en el 2013 lanzó Amor de Dos junto a Nicky Jam. ¿Pero se acuerdan de esta canción? Mil Horas Bueno, ahorita les digo por qué. Primero, suscríbanse y síganos, por favor. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, Karol lanzó su propia versión de esta canción, llamada Ya no te creo. Después de eso, Colombia comenzaba a tener fiebre por Karol G y la temperatura comenzaba a subir. Y firmó con Universal Latin. De ahí realizó colaboraciones con Sebastian Yatra, Daddy Yankee, Ozuna, entre otros. Y en 2017, anunció el nombre de su primer álbum de estudio, llamado Unstoppable. El disco le fue muy bien, ya que en el entorno urbano ya se estaba posicionando. En este álbum tuvimos colaboraciones con Ozuna, Bad Bunny, Kevin Roldán, entre otros. Después lanzó el videoclip de Pineapple. I have a pen. I have a apple. Ah. Ese no. Este. Así que vente pa' la oscuridad. Karol G siguió su camino hacia el tremendo éxito y con su pareja en ese momento, el señor Anuel AA, lanzó Culpables, una de las canciones más importantes del ya lejano y tan diferente, 2019. Y también fue parte de esta canción. Ese mismo también lanzó Ocean, su segundo álbum de estudio, que le fue súper padre. Pero vendría lo mejor, el efecto Tusa. Bueno, ese último sí da cringe, pero Tusa es definitivamente la canción del 2019. Esta colaboración con Nicki Minaj se supone que se convertiría en un himno para las mujeres, contando la historia de una mujer que supuestamente había superado a su ex, pero que al ponerle la canción, todo esfuerzo valía. Pero los hombres tomamos esta canción como nuestra. Quién sabe por qué, pero sí está muy buena. A pesar que la carrera de Karol G ya era muy buena hasta ese punto, a veces la confundíamos con Becky G, pero en esta ocasión robó todo el protagonismo. Hasta estuvo con Jimmy Fallon. Karol siguió con muchas canciones, de ellas se destaca otra colaboración con Anuel y otra con los Jonas Brothers. Pero en octubre del 2020, justo en año pandémico, lanzó Bichota, el himno de las mujeres a las que le roncan pero no pueden con su pum pum. Y también tienen una yapeta al full con su shorty. Yo también tengo una jipeta, la tengo boleta contra mi shorty. Pero, ¿qué significa Bichota? Bueno, pues para explicarlo rápido, en Puerto Rico, o como le dice Bad Bunny PR, Bichote es la persona encargada de ser el repartidor de sustancias ilegales. O ser el encargado del negocio, de las sustancias. La traducción es esa. Sin embargo, Karol G quiso tomar esa palabra y transformarla a una connotación de empoderamiento de la mujer. Así nacieron las Bichotas. Después de todo su éxito, lanzó su tercer álbum de estudio llamado KG0516, que tiene colaboraciones con Nicky Jam, Ozuna, Dad Yankee, entre muchos otros. Y ustedes dirán, ¿por qué no mencioné tanto a Anuel AA? Bueno, su expareja sentimental no creo que sea tan relevante mencionarlo, ya que la historia trata de Karol G. Y Karol G es una persona que tuvo que luchar mucho para estar donde está, pasando por el bullying hasta el machismo. Ella verdaderamente es un reflejo de lo que es ser una mujer empoderada, y no creemos que debe de estar atado a quién es su pareja o quién lo fue. Ninguna mujer debería estar a expensas de esos comentarios, o de que simplemente la identifiquen por quién está a su lado. Bien, por el momento esto ha sido todo. El 11 de junio Karol G se va a presentar en Tierras Aztecas y esperamos sacar el video antes de ese día. Esperamos que le vaya muy bien, a ella también, y ya, acabamos. Si te gustaría que habláramos de otro retista, déjalo en los comentarios y suscríbete, nos ayudas muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno, esto fue Live Music, esto fue La Bichota, hasta la próxima.